Desde aquí, desde Cartagena, queremos saludar este día, el día 8 de marzo, en que se conmemora la lucha y las resistencias de las mujeres en todo el mundo. Y sobre todo yo quiero conmemorar y honrar la lucha de las mujeres de nuestro país, de nuestras abuelas, de nuestras madres, tías, primas. Esa lucha incansable por dignificar la vida, por anidar la vida. Esa lucha incansable que hacen las mujeres desde los territorios por llevar paz, por llevar felicidad, por llevar alegría. Esa lucha que hacen las parteras por anidar la vida, por ayudar a dar vida a lo largo y ancho del país. La lucha que hacen las mujeres campesinas por sembrar la tierra. La lucha de las mujeres indígenas, afrodescendientes, por cuidar los ríos, los bosques, los mares, los manglares, por cuidar el territorio como un espacio de vida. La lucha de las mujeres en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, por poner el conocimiento al servicio de una nación, de un país. La lucha de las mujeres en la ciencia, en la ciencia, en la ciencia, en la ciencia, en la ciencia.